Más de tierra, tengo el poder Mis raíces hablan con tu memorial Y todo se conecta a esta vez El presente, el futuro, la historia Hoy puedo sentir, puedo descubrir Quiero compartir Somos conexión, red de contención De transformación Somos tan diferentes Abre tu mente y serás tú Somos como un rizoma Cuando se asoma y ve la luz Somos como un rizoma Un rizoma Un rizoma ¡Gracias!